La solidaridad se desbordó ayer domingo 12 de marzo en el Anejo del Chaparral, donde más de 1.600 personas se inscribieron para participar en la carrera homenaje a Jorge Abarca, enfermo de ELA, que recibió numerosas muestras de cariño y sin duda vivió un día cargado de muchos buenos sentimientos. Ahora mismo estoy casi que no puedo ni articular palabras de ver el apoyo y lo que la gente parece que me quiere. Y eso yo creo que en la vida es lo más reconfortante y lo que las personas de verdad necesitan. Además el tiempo acompañó y todo fue perfecto para disfrutar de un magnífico día solidario. La satisfacción entre el comité organizador fue generalizada tras muchos meses de preparativos y trabajo. Muy contentos, los resultados maravillosos. Nos hemos desbordado, aún así creemos que esto está controlado, que la gente está contenta, que está pasando un buen día y sobre todo nuestro protagonista que está súper contento y disfrutando de su día, de su homenaje. El trabajo de numerosos voluntarios, principalmente amigos de Jorge Abarca, miembros del Club de Aletismo de Albolote y de la Junta Local de la Asociación Contra el Cáncer, resultó crucial para organizar toda la intendencia del evento deportivo, que también contó con la participación de la Concejalía de Deportes. Se ha prestado un montón de gente como voluntarios que estaban incluidos dentro del grupo de amigos que habían iniciado esta iniciativa. Entonces, lo mismo que se ha desbordado la participación, también la prestación del voluntariado por parte de los amigos de Jorge. A las once y media de la mañana arrancó la carrera en las categorías cadete, junior y senior, sobre un circuito urbano de cinco kilómetros, por las calles del Anejo al Boloteño y las urbanizaciones colindantes, con salida y llegada en la calle Petunia. Los primeros en alcanzarla fueron Mohamed Blal y Esteban Milena, quienes entraron cogidos de la mano en un bonito gesto que puso de manifiesto el carácter claramente solidario de esta carrera por encima del deportivo. En Féminas, la primera atleta en recorrer los cinco kilómetros fue Maica Martínez Díaz, quien también, en un bonito gesto de deportividad, esperó en línea de meta a sus perseguidoras para fundirse en un bonito abrazo con ellas. Tras la carrera absoluta, las categorías inferiores, desde infantiles a chupetines, ocuparon el protagonismo y lo hicieron sobre un circuito más enreducido. Estas carreras también contribuyeron al ambiente festivo de la prueba, con numerosas familias apoyando a los jóvenes deportistas. Todos ellos recibieron como premio una medalla conmemorativa. Carrera medalla a Jorge Abarca. Tras la prueba deportiva, los pinos del Chaparral ocuparon el protagonismo de la jornada con numerosas actividades para grandes y pequeños, y donde se cocinó una gran paella para las más de 1.500 personas asistentes, provenientes algunos de diferentes rincones de la provincia de Granada, y todos ellos gratamente sorprendidos por la masiva participación, y quienes no dudaron en expresar su apoyo a la causa de Jorge. De la provincia de Granada, de Huesca, hemos venido a acompañarlo, y a estar aquí con él. Hemos venido aquí a colaborar con Jorge, con una buena causa, y la verdad que no nos esperábamos tanta gente, y la gente es un ambiente precioso, y un gesto muy bonito para lo que estamos viviendo. Bien, porque es para una buena causa, y pues bueno. Es una ilusión enorme para estas personas que tienen esta enfermedad, pues echarle una mano en todo lo que uno pueda. Muy humano, yo veo aquí mucha gente que lo están apoyando, y para mí esto me llena. Ha sido una cosa que, del boca a boca, por Facebook, nos hemos enterado, y ha venido muchísima gente. He venido a darle ánimo a ella y a su familia, que le hace mucha falta, porque es una enfermedad que, por desgracia, ahora mismo hay mucha gente joven que la tiene. Nos hemos animado toda la familia a correr, una ayuda a Jorge. Venga, fuerza, Jorge. Para el propio Jorge Abarca y para su familia, el de ayer domingo será sin duda un día inolvidable, y un día de profundo agradecimiento para tantos apoyos recibidos, y tantos mensajes de cariño. Gente con corazón, que arrastra más gente con corazón, y una causa como la de Jorge, pues no se puede sentir una de otra manera, que es muy agradecida, y muy emocionada, y muy contenta. Con el dinero recaudado, con la inscripción, los amigos van a comprar a Jorge una silla adaptada, para hacer más llevadero el día a día de su enfermedad. El resto irá destinado a la investigación, uno de los grandes empeños del propio Jorge. Os puedo asegurar que una parte de lo recaudado irá para la investigación sí o sí.